Competir con la selección nacional, opciones en el extranjero y ganar la vuelta a Costa Rica son parte de los retos que se propone el ciclista Sergio Arias para este año. El pedalista bonaerense viene terminando la vuelta a nuestro país donde cosechó buenos resultados individuales y piezas del equipo que coronó al campeón. A ver qué se puede correr con la selección, ahorita hay que hacer la pretemporada y ahí viendo a ver si puedo salir otra vez nuevamente, pero eso está por definirse, si se da bien y si no enfocarnos en la vuelta. La idea es una cuarta vuelta y ojalá, por qué no ser el líder y ganar una vuelta, pero hay que esperar a ver qué define el entrenador. El pedalista recibió un homenaje en Santa Marta de Buenos Aires. Mis abuelos viven ahí en Santa Marta y la verdad que lo organizaron así en una tarde y llegó bastante gente, la verdad que muy contento, ahí subí unas fotos y agradecido con ellos la verdad porque no pensé que ahí fueran a hacer eso. Esta fue la tercera vuelta para Sergio. Fue increíble, en la zona de Santa Marta había mucha gente y fue muy bonito, en Pérez también me quieren mucho, tengo mucha afición por acá y la verdad que ojalá sigan haciendo etapas por estas zonas. Ya en esta ya se ven los resultados, si ya es mi tercera vuelta, pude ganar una etapa, que la verdad que eso me dejó muy contento, en lo personal me sentía muy bien, muy cómodo y aproveché todo eso para ayudarle a mi compañero más que todo. El desempeño del pedalista fue destacado por el entrenador de su equipo, por lo que se esperaría un gran año para este joven representante de la zona sur. El desempeño del pedalista fue destacado por el entrenador de su equipo, por lo que se esperaría un gran año para el entrenador de su equipo, por lo que se esperaría un gran año para el entrenador de su equipo, por lo que se esperaría un gran año para el entrenador de su equipo, por lo que se esperaría un gran año para el entrenador de su equipo, por lo que se esperaría un gran año para el entrenador de su equipo, por lo que se esperaría un gran año para el entrenador de su equipo, por lo que se esperaría un gran año para el entrenador de su equipo, por lo que se esperaría un gran año para el entrenador de su equipo. Gracias.